Vean esta ensalada de lentejas que hizo mi mamá, ando bien enchilada, tiene jícama, pepino, deli, 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 ¿por qué gritas? ¿por qué gritas? ¿por qué gritas? te da comisón ya mi amor, ay, 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 a gusto a Lari, hola bebechi, es rosa, vean, a gusto, a gusto, es tu cama y vas a dormir, a gusto, ya se durmió la bebechi, shhh, jajajajaja. De cualquier edad, cualquier tipo de piel, este es el kit perfecto, viene en esta cajita, y a quien no le gusta, productos con colágeno, anti-aging, una línea de gana, vean, para los ojos, mascarilla, su erito, su toner, su limpiador, este es el kit perfecto para mami, así que aquí se los dejo, y aprovechen el precio, vayan a verlo, ya está todo rebajado, no necesitan código, no necesitan nada, ya todo va a estar ahí para ustedes, el mejor precio en Mother's Day, bye. Ok, chicas, vamos ya a hacernos nuestro skin care para dormir con la piel súper limpia, Katano Beauty tiene mega, mega descuentos del Día de las Madres, ya empezó, empezó temprano, y es la única vez del año que se ponen estas ofertas tan buenas, para que pongan atención y ordenen sus productos. Ok, y vean, estos son los productos que yo uso de Katano Beauty en mi rutina, aquí les voy a dejar también, porque recuerden que hicimos un paquetito, se llama Brilla Bundle con mis favoritos, que son todos estos, a un mejor precio, y por primera vez tiene mega, mega, mega descuento, para que entren también a ver este Brilla Bundle, que son mis favoritos, estos son los productos que estoy usando en mi rutina ahorita de Katano Beauty, que es el aceitito, este es la cremita para los ojos, tenemos el suerito, este limpiador, y el amneste. Vayan a verlo, chicas, el Brilla Bundle, que vienen siendo mis productos favoritos, los que estoy usando ahorita en mi rutina, y de hecho vamos a empezar, mándenme amor. Bueno, chicas, más bien entren a la página, porque todo está en descuento y no necesitan código, vean, es una cremita, yo tengo la piel bien sensible, y me encanta que te quita todo, ya después nomás lavamos con agua, y listo, para mi piel sensible. Vean, este es el, es un limpiador, así en cremita, como les enseñé, es el Collagen Cleansing Milk with Camomile and Aloe Vera, es para todo tipo de piel, All Skin Types, dice, Gently cleans without drying or irritating acid, alcohol and soap free, así que dice que te lo limpia ligeramente, te limpia ligeramente la piel, sin secártela, sin irritártela, como pueden ver, que me la limpié muy bien, y vean, solamente tenía poquito de CC Cream, porque me pongo un poquito de CC Cream para ir al gym, pero sí, ahora me voy a aplicar mi suerito favorito, ya se los había compartido también este, acá en mis historias, recuerden que les dije hace poquito que este color es natural de la planta, por eso me encantan todos los productos de Catano Beauty, dice la bebé en chiquilla, se quiere dormir, solamente le hago así como vieron, one pump, y es suficiente para el cuello, para toda la cara, y les estoy enseñando la piel sin filtro, para que ustedes vean, lo bonita que en verdad queda, vean, one pump is enough, es suficiente con una pompita, porque tiene mucho producto, pero este es uno de mis sueros favoritos, tanto que me encanta este suero, y batallo para pronunciar, es Bacuchio, 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 es una alternativa al retinol, me encanta, porque tiene los beneficios del retinol, pero con este si te lo pones de día, si puede salir, no se te va a manchar la cara, ni nada como con el retinol, y es de la colección You Glow Serum, por eso nos deja este glow súper bonito, como les digo, el color es natural de la planta, recuerden que es línea vegana, con ingredientes buenos, chicas, ok, por eso es que van a notar los resultados en su piel, porque, ya estaba abierto, ya no doy vueltas, vean, ahora vamos a ponernos unas gotitas, aplicarnos una, dos, tres, cuatro, cinco gotitas, ¿por qué no? porque también van para las puntas, para las manos, para el cuello, vean, literal, ya se me va a acabar la cremita para los ojos, así que, vamos, a aplicar poquita, está súper hidratante, se siente bien suavecita, a ver, esta cremita para los ojos, no puede faltar, hay que hidratar esta parte, chicas, que es una piel muy delgadita, y sensible, así que no hay que dejar que se nos seque, ahí está, que no falte el mist al final, este es el soothing and hydrating mist, dice rose water, huele rico, y se siente muy padre en la piel también, así que aprovechen la venta, chicas, aquí les dejo el link otra vez, esta cremita, chicas, es de la colección, Glow Collection, es una anti wrinkle eye cream, para que no se nos hagan las parrullitas de acá, me encanta, se siente súper refrescante, ligerita, y este es el mist que siempre uso, este se lo pueden aplicar, ya al final de su rutina, durante la rutina, durante el maquillaje, antes del maquillaje, después del maquillaje, es un mist que les recomiendo mucho, por eso es parte de mis favoritos, y todos los productos que me apliqué, ya están en un paquete para ustedes, que se llama Brilla Pando, que tiene mega descuento, ahorita, así que aprovechen esta venta, aprovechen estos precios, para que tengan esos productos, y también recuerden que, este kit también está en descuento, para el día de las madres, y viene en esta cajita, ya viene también con estos cinco productos, aquí falta el limpiador, pero viene con estos cinco productos, para que aprovechen los precios, las ventas, y todo chicas, aquí se va a poner, ok chicas, este aceitito, me lo aplico en la cara, en el cuello, en las manos, y también en las puntas, de este pelazo, que me cargo, este aceitito, me encanta, también se lo súper, me lo recomiendo, todos los productos, en el Brilla Pando, son los productos, que ahorita estoy usando, en mi rutina, así que vayan a ver, todos los paquetitos, todos los productos, no necesitan código, no necesitan, aplicar ningún código, ya todo está rebajado, en la página, para ustedes, para que aprovechen, esta venta, del día de las madres, Mother's Day Sale, que se adelantó, y empezó, súper temprano, en Catano Beauty, que me encanta, me encanta, me encanta, porque así ya tenemos, el regalito, listo, asegurado, y con un mega, 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 buen precio, así que vayan chicas, acá les dejo, con un mega, con un mega. ¡Gracias!